Y en este el primer fin de semana puro fútbol, sí, el primer fin de semana a puro mundial. Mañana juega la selección a las 7 de la tarde y bueno, fin de semana, tiempo libre, la juntada con los amigos y bueno, una cervecita o un vermucito, papitas, quesito, el salamincito y si no, alguna carne a la parrilla y bueno, comida en gran cantidad y aparte el estrés que provocan los partidos de fútbol. Dicen que goles son amores, partidos son pasiones y ¿sabés que el estrés de un partido de fútbol puede afectar tu corazón? Sí, puede afectar. Bueno y hoy te vamos a enseñar cómo cuidar tu corazón, cómo sobrevivir al mundial disfrutándolo con la alegría sin que afecte tu corazón y para eso hemos invitado a un especialista, el doctor Pablo Ortiz, quien es médico cardiólogo, jefe de terapia intensiva de la neoclínica. Doctor, gracias por venir. Buen día, Vanina, muchísimas gracias por la invitación. Bueno y recién cuando hacía esta descripción pensaba en la imagen de un hincha fanático que todos conocemos, el Tano Pazman, ¿sí? Hincha fanático de River. Sí, cuando estuvimos charlando sobre ese tema fue una imagen que es muy gráfica de imaginar cuáles son las reacciones corporales que sufre un hincha de fútbol fanático cuando estaba frente a una situación de estrés como es un partido de fútbol. Y yo pensaba qué hubiera pasado si cuando vemos ese fanático de fútbol cuando se fue de River al descenso si lo hubiéramos puesto algunos aparatitos para medir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y le hubiéramos hecho una extracción de sangre para medir cuáles eran los niveles de hormonas de estrés, de corticoides y seguramente todo hubiera mostrado que estaba sumamente alterado con presión alta, con taquicardia, con aumento de los corticoides, aumento de la adrenalina, noradrenalina que son todas las hormonas que se liberan en una situación de estrés. Entonces es muy buena la ocasión para hacer unos consejos sobre prevención. Claro, porque a toda esta situación química que se vive dentro del organismo se le suma por ahí estos otros ingredientes, que por ahí de la misma ansiedad se come más. Claro, entonces ahí es donde ponemos el concepto de lo que son los factores de riesgo. Siempre insistimos sobre ese tema que los factores de riesgo para tener enfermedad cardiovascular son el cigarrillo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y la mala alimentación, sumado a no hacer ejercicio. Claro. Entonces si ponemos todo ese rompecabezas en una misma situación y le agregamos una situación de estrés, como es vivir en forma desenfrenada el estrés de un partido de fútbol, entonces las consecuencias en algunas situaciones pueden ser graves. Hay estudios de sociedades científicas internacionales que ya han ubicado a los eventos deportivos en general como situaciones de estrés similares a, por ahí, catástrofes políticas, como puede ser una crisis económica grave, como puede ser una inundación o un terremoto. ¿A ese nivel, doctor? A ese nivel. ¡Qué increíble! Donde lo que ocurre es que, digamos, un gran acúmulo de la población que tiene estos factores de riesgo, o sea, una predisposición a sufrir enfermedad cardiovascular, ante una situación de estrés dada, como puede ser, como dijimos, estas situaciones especiales, o en nuestro caso, un mundial de fútbol, que generan un pico de estrés en la gente, donde, como que decimos, se empiezan a romper las placas de colesterol que están en las arterias y pueden provocar situaciones como pre-infarto, infarto, o accidentes cerebrovasculares, o hemorragias cerebrales, o situaciones así, que pueden llegar a ser graves, ¿sí? Entonces, si bien todos tenemos que disfrutar el mundial, tenemos que hacerlo de una forma... Sí, esa es la idea, que sea una fiesta. Exactamente, hacerlo de una forma consciente y tomar algunas medidas, digamos, de precaución para disminuir los riesgos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, básicamente, los pacientes que ya saben que tienen factores de riesgo, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen colesterol, deben hacerse, digamos, los chequeos en forma general, deben ser muy estrictos con el cumplimiento de la medicación, y tienen que seguir los consejos del médico y no hacer, digamos, una zona liberada durante el episodio de los partidos con excesos de comida, excesos de bebida, darse libertades para fumar, o todo eso, sino que deben seguir estrictamente los controles y los consejos que le dio su médico de cabecera, ¿sí? Bien. Sumado a tratar de disminuir un poco los excesos alimenticios de la picada, de todo lo que nos encanta, todo lo más rico, pero hacerlo en forma, digamos, limitada y consciente, ¿sí? Y sobre todo, tomar, desde el punto de vista emocional, la situación para que sea, para disfrutarla y no para sufrirla. Qué claro. Pensar que es un partido de fútbol, es un evento deportivo. Totalmente. No se nos tiene que ir la vida en ello. Totalmente. O sea, yo también lo planteo hasta como fanático de fútbol, que uno es muy difícil de controlar situaciones que van más por lo pasional que por lo racional, pero, como en toda situación, tratar de ponerle un poco de racionalidad a la situación para que no haya componentes negativos a la hora de vivir un espectáculo así. Los otros días hablaba con una persona que me decía que el médico le había indicado que en partidos así de este nivel, como los que se viven en el Mundial, que no los viera, que saliera a caminar. Se llega a esos extremos a veces, ¿no? Sí. El hincha fanático. Bueno, ahí depende de la personalidad de la persona. Digamos, a veces el médico de cabecera es quien va a indicar si puede o no ver un partido. Hay que poner también en la balanza si el no ver el partido genera también mayor estrés o mayor ansiedad a la situación. Claro, una especie de abstinencia y la persona se ponga más nerviosa y más ansiosa, ¿no? Exactamente. Lo que hay que considerarlo es que puede ser una situación de estrés en particular que haga como el desencadenante final de una predisposición individual por todo lo que tenemos que estar previniendo de forma permanente. Claro. O sea, hacemos el pie en cigarrillo, hipertensión, diabetes y colesterol. No es que el partido de fútbol va a infartar a una persona. Es una persona que tenga predisposición a una enfermedad cardiovascular, ese penal de último minuto, ¿sí? En una final de fútbol puede generar una situación de estrés extra que desencadene toda una situación que se venía preparando de antes. La gota que colme el vaso. Exactamente. Bien. Y entonces, para sintetizar y para aprender de estas situaciones, ¿qué estudios hay que hacerse? En general, a cualquier persona que venga para hacer un control cardiovascular, ¿sí? Hay que ver cómo está su tensión arterial, los controles de laboratorio donde uno determina los niveles de glucemia para ver si el paciente es diabético o tiene predisposición a la diabetes, controles de colesterol y triglicéridos, eventualmente en pacientes que fumen o tengan riesgo porque ya se sabe que son diabéticos o hipertensos, hacer lo que se llaman las pruebas de esfuerzo, ergometría, cámara gamma o ecoestrés, ¿sí? Y una vez que uno tiene diagnosticado el riesgo cardiovascular de un paciente, que puede ser alto, moderado o bajo, comenzar en forma agresiva con lo que es el tratamiento preventivo, o sea, medicación para la presión en el hipertenso, control estricto de la diabetes por especialista en el que es diabético, control de colesterol, ya sea con actividad física, dieta y medicación, ¿sí? Y los controles regulares con el cardiólogo y el médico clínico para que esos riesgos que están presentes disminuyan y disminuyamos en general el riesgo cardiovascular del paciente. Y vivir el mundial con alegría. Exactamente. Sin ningún susto. Sí. Ahora si le hacemos 6 a Bosnia y le damos la final a Brasil, mucho mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, y para el final, a manera de título, no quiero dejar de preguntarle, en la terapia de neoclínica han incorporado beneficios para los pacientes, ¿no? Sí, hemos incorporado lo que es un concepto, o sea, que no es nuevo, pero sí es aplicado en este sentido, que es la terapia intensiva obstétrica. La neoclínica es una institución donde tiene muchísimos nacimientos por año, tiene muchísima incidencia en lo que es, digamos, en Río Cuarto, la zona y provincias vecinas, con más de mil nacimientos por año. Entonces, tenemos mucha prevalencia de las complicaciones del embarazo. Entonces, la terapia intensiva obstétrica está destinada a prevenir, tratar y evitar las complicaciones de lo que es, sobre todo, la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, entonces, es un lugar físico dentro de la terapia intensiva, digamos, mucho más cómodo para las embarazadas, y también un lugar mental donde se, digamos, se busca coordinar el tratamiento de la terapia intensiva con cardiología, con obstetricia, y con, sobre todo, dirigido a la prevención de complicaciones, y si estas aparecen, el tratamiento oportuno para, digamos, un mejor control de las mamás. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias al doctor Pablo Ortiz, cardiólogo y jefe de terapia intensiva de Neoclínica.